de la ciudad de México. Es muy importante enseñar la historia de nuestro territorio principalmente a los niños porque sabemos primero de dónde venimos, sabemos lo que estamos haciendo en este momento que es el presente y lo que podemos hacer para hacer un futuro mejor para las demás personas que vienen. Creía que al modelo educativo de Colombia le hace falta mucho la artística, o sea el arte, porque nos basamos más bien en matemáticas, lenguajes sociales, ciencias naturales para llegar a unas pruebas, a ver unas pruebas IFEX y así medir el nivel académico de los estudiantes y de paso los profesores. En el 2006 hicimos un proceso muy bonito con mi compañera de ese momento que era Yolandita. Nosotros reunimos a la comunidad, les explicamos en qué consistía el proyecto. Todos los padres de familia fueron muy colaboradores, es muy importante rescatar todas las vivencias que ellos traen, porque de pronto uno pierde muchísimas experiencias que sirven tanto como para no repetir o como para mejorar para nuestros hijos y nuestros nietos. Les dijimos que en su casa pensaran cómo debía de ser el escudo, cómo debíamos de escribir el himno. Con los papitos nos mandaban los modelos, nos mandaban algunas frases. Llegué a la casa y me puse a inventar por aquí, inventar por allí, pues creé este boceto o este croquis, fue el que yo traje. Toda la comunidad fue muy colaboradora, tanto los estudiantes como los padres de familia. Pues hoy en día tenemos un gran tesoro que son nuestros símbolos institucionales a partir de esta experiencia tan bonita que hicimos en ese año. Con el escudo pues empezamos a recopilar, entonces la señora Dilsa nos hizo como el bosquejo de cómo debería de ir el escudo. Otras señoras nos mandaban que unos valores, otras nos mandaban que unas plantas. El mío fue el ganador por el croquis. Y ya con la ayuda de ellas lo perfeccionaron y crearon el escudo que hoy en día tiene la escuela. Y fue así como armamos nuestro escudo. Para mí fue algo bonito, fue un orgullo formar parte de la historia porque esto ya es historia. Con los estudiantes de la sede quisimos montar la danza de la alberja porque es un producto que se cultiva aquí en la vereda. Es muy importante para la economía, es base de la economía. Y ellos estuvieron de acuerdo de una vez con representar esto y darla a conocer al mundo. Ellos decían que queremos que todos conozcan cómo se trabaja, cómo se procesa. Llegaron acá con grandes historias. No es que en mi casa sembramos de esta manera, utilizamos un capirote. Pues que no sabíamos que era un capirote y para todos es algo súper novedoso. Y es algo que hay que dar a conocer a toda la comunidad. Tanto al municipio como al departamento y pues por qué no decir a nivel nacional, ¿no? Yo me acuerdo que en las escuelas nos enseñaban a cosechar nuestros propios productos. Que era como aprender a tener un producto sostenible. Trabajar a través de la danza es algo muy bonito porque se integran las demás áreas. Podemos ver la coordinación, podemos trabajar en lenguaje de los cuentos. A través de la misma coreografía podemos trabajar en la ubicación espacial. La geometría y pues muchísimas, muchísimas cosas. A través del mismo cultivo de la alberja salen muchos temas a trabajar. Complementarlo más con el arte y trabajar con esto para tener una juventud que valore la cultura colombiana. Sería muy bueno que en las escuelas rurales se siguiera como esa costumbre de seguir enseñándole a los niños la importancia que es uno como campesino a mantener su huerta. Aquí vienen estudiantes que son tanto de la vereda, que habitan en la vereda como también que habitan en el casco urbano. Entonces pues es sorprendente como Juan Felipe que es un niño que no es de aquí de la vereda sino del casco urbano se metió en el tema, le interesó muchísimo y pues aprendió del cultivo. Estos niños tienen que madrugar, ir a orneñar sus vaquitas, ayudarle a sus papás, hacer todos los quehaceres que normalmente hacen en el campo y llegan con toda la actitud y toda la movilidad para aprender. Paula y Juan David fueron agentes supremamente importantes porque ellos nos decían no profe, si se hace así yo traigo el asadón, eso se llama hilaza profe, eso no se llama como su mercedo lo está llamando. He aprendido que cuando se siembra la alberja uno tiene que hacer el hueco bien derecho y se pone la alberja y se tapa. En el campo es necesario el desarrollo artístico, el desarrollo artístico, el juego, la recreación, todo lo que tiene que ver con cultura porque se puede transversalizar. En el momento que el Ministerio de Educación quiso quitar a estos docentes de educación física y artística se cometió un error grandísimo porque se desarrolla tanto al ser social como al ser humano y también se desarrollan grandes capacidades intelectuales en los estudiantes a través de estas artísticas. El laboratorio de pedagogía relacionado con artística y lo rural es muy importante para todos nosotros, o sea nos dejó experiencias maravillosas de diferentes municipios que podemos retomar y que puede uno pues trabajar acá con los estudiantes, aparte de eso pues el profe con el teatro, la profe Ángela con las danzas y la profe de música fue algo maravilloso porque nos dejaron actividades que podemos trabajar tanto dentro del aula como fuera de ella. Si el Ava Madrina se nos presentara en este momento en nuestra escuela, yo le pediría dotación, dotación para nuestros estudiantes. Salones para que vinieran más niños. Instrumentos musicales. Salones para jugar. Son tantas cosas que yo pediría por estos niños. Me gustaría que aquí existiera como una biblioteca, como un espacio donde hayan muchísimos libros, algo lúdico. Un salón de música. Llegaran aquí las escuelas de arte, la vereda, arte y de paso también deporte. Apoyo en las áreas olvidadas, lo que es artística, educación física, la música que es tan importante en el desarrollo de los niños. Mi deseo sería que arreglaran los parques. Parte de toda la comunidad de la vereda Boca de Monte, especialmente de la escuela, queremos agradecerle al Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Concertación por este tipo de programas que ha traído a nosotros. Sería muy importante que el Ministerio de Educación trabajara de la mano con el Ministerio de Cultura para que esos programas no desaparecieran, sino que se pudieran replicar en todas las veredas de Colombia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.